Pearson se está hundiendo en un delirio, y siento que me está arrastrando con él. Debo estar alerta para que estés orgulloso. ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? Vete. Toma. ¡Maldita sea! ¿Qué haces, Susman? ¡Déjalo en paz, Sargento! Esas tenemos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Mucho mejor. Sargento, no te metas en esto. ¡Alto! ¡No vale la pena! ¡Daniels! Estúpido Kartoffel, ¿por qué huiría? Debió de esconder algo. El hijo de puta nos lo estaba jugando. Dame eso. ¿Qué cojones pone? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen. Van a cargar el material en camiones a cinco millas al norte de aquí. Por lo que estoy leyendo, es el único puente que queda sobre el Rin. Menuda sorpresa, Fritz. Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos. No pueden llegar al Rin. Pearson nos hizo bloquear la calzada con árboles. ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador. Y con whisky. ¿Sabéis qué emborracha también? La hipotermia. No si nos movemos. Stiles, tú vas con Pearson. Qué suerte. Daniel Sussman, conmigo. Voy a poner la última carga. Luego a por los camiones. Dale. Suerte que encontramos esa información, ¿eh? Estamos más cerca del Rin. Soplándole el cogoteado. Por ahora, solo hay que parar a esos camiones. Déjamelo. Vigila la carretera para ver los camiones. Esa es nuestra señal. Llegan los camiones. Arriba, Daniels. Desde aquí hay mejor vista. Hay transportes nazis en la carretera. Cargas puestas y listas para la señal de piso. Un momento. Espera a que estén en posición. Muchas empresas se van a llevar. Vamos, vamos, a por ahí esos camiones. ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Acabemos con ellos! ¡Vamos adelante! ¡Untima oleada! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Suscríbete! ¡Usaremos este camión para infiltrarnos en la base aérea enemiga y destruir los explosivos! ¡Agelo, prepáralo para salir! ¡Howard, que despeje en la carretera! ¡Yo conduzco! ¡Styles, conmigo! ¡Atravesaremos las puertas a las 3.00! ¡Buscad una elevación y cubridnos mientras destruimos los últimos camiones! ¡En silencio! ¡Y evitad las patrullas! ¡Vamos! ¡La base está alta! ¡Claro! ¡Tenemos dos puntos elevados cerca de la cuarta, habrá varias formas de entrar! ¡Claro! 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 ¡Salr! ¡Claro! ¡Claro! Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta. Ahí es el comandante de la base. Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta. Ahí es el comandante de la base. Hay que encontrar un punto elevado para ayudar a destruir los explosivos. Esto debería de facilitar nuestro asalto. Este camino lleva a la cresta. ¡No hagas ruido! ¡Espera a que se separen! El edificio del texer se dirá. Podemos subir ahí arriba. No dispares aún. El pelotón de Pearson asaltará a la puerta pronto. Examina la zona y busca blancos. Están cargando explosivos en esos camiones. A la derecha. Pearson está en posición en la puerta. ¡Pirson avanza hacia los camiones! ¡Están moviendo! ¡Cúbrelos! ¡Hay que parar ese camión! ¡Primer piso en el camión! ¡Pirson! ¡Ayuda a Pearson! ¡Pirson está ecororato! ¡Ayúdalo a llegar a los explosivos! ¡Cá toe! ¡Diante! 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 ¡Person está en el primer camión! ¡Han destruido el primer camión! ¡Vamos a la siguiente posición! ¡Sígueme! ¡Nuestros chicos a la derecha! ¡Person quiere que capturemos esa torre para vigilar! ¡Hay que capturar la torre! ¡Legreditamos la torre! ¡Legreditamos la torre! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, Daniels! ¡Tengo humo y granadas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Necesito el botiquín! ¡Pilla! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pierson está avanzando! ¡Cúbrelo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡¿Dónde está el que nos está apuntando?! ¡¿Al suelo?! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Maldición! ¡Los presos judíos lo tienen mal! ¡Cálmate, saldrá bien! ¡Aguanta! ¡Por los pelos! ¿Estás bien? ¡Han capturado a Sussman! Siento lo de tu compañero, pero vamos a por el último camión. No, no te vas a ninguna parte. ¡Han capturado a Sussman! ¡La misión ante todo! ¡No puedo negarlo! ¡No puedo perder el camión! ¡El camión fue por la izquierda! ¡El camión fue por la derecha! ¡Lo atacan! ¡Fuera de mi camino, poder! ¡No puedo perder el camión! ¡No puedo perder el camión! ¡Fuera de mi camino! ¡No puedo perder el camión! ¡Fuera de mi camino, poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La deserción es un crimen capital. Debería hacernos un favor a todos. Y fusilarte. ¡Sargento! ¡Se acabó! ¡No te quiero en mi pelotón! ¡Llevaoslo de aquí! ¡Todo saldrá bien! ¡Vamos a curarte! ¡Hiciste lo posible! ¡No te quiero en mi pelotón! 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 ¡No te quiero más países, te quiero en mi pelotón! ¡Oranakas comunes Pers agenda pra todo! ¡P managers! ¡Papé, ustedes! ¡Qué tal! ¡Chau! ¡Lossos Waymos! ¡Papá al nos Messias! ¡Cualopher Número! ¡Susman! 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 Hace ocho semanas que capturaron a Susman. Intento no perder la esperanza. Señor, dígame qué es, Susman. Ojalá pudiera, hijo. A Pearson no le importaba una mierda a Susman, como sus hombres en Kasserine. ¿Kasserine? Estás muy equivocado, soldado. Pearson recibió órdenes de retirarse, pero había soldados atrapados en el paso. No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás. Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarnos. No ha vuelto a ser el mismo. Pero no te preocupes por Pearson. Tú te diriges a los Estados Unidos. ¿Me someterán a consejo de guerra, señor? El ejército no quedaría muy bien si castigara al soldado que logró acelerar la campaña bélica. Eso es. La información que encontraste en ese prisionero fue vital para localizar el último puente del mundo. Puede que te den una estrella de bronce. Eres un verdadero héroe. Bienvenido a casa, Red. Sí, Gu A partir de ahora no pienso perderte de vista. ¿Lo entiende, Cabo? Sí, señora. ¿Te encuentras bien, Red? Vamos a charlar o vamos a cazar. Debes estar orgulloso. Superaste tu miedo, diste la cara. No se puede pedir más de un hombre. ¿A qué es la mejor sensación del mundo? Bajar al infierno y volver a casa convertido en un héroe. ¿Red? ¿Red? Eres un verdadero héroe. ¿Hasta el final? Hasta el final. Me han licenciado. Peor aún, los Kartoffel han capturado a Susman. Pero aún confío en él. Aunque me manden a casa. Te maté. No. No. No.